A ver, ¿qué dice el asesor? Viene con dos hojas. ¿Esto qué es? Esto es Biri Biri y esto es... Ah, la peloneta. Bueno, ya vemos de qué se trata. Bueno, dice, ¿qué tal Guisardi? Me dice el asesor. ¿Qué tal Guisardi? Bien, muy bien usted. Bueno. No sabe cómo me odian los jugadores de instituto, dice el asesor. Dicen que por culpa mía y suya... ¿Mía? No. No pueden salir los jueves y hay bronca con las botineras cordobesas también. ¿Qué pasa? Bueno, que eso no es culpa mía, porque ayer el asesor contó que los jugadores de instituto dejaron de salir los jueves a un boliche y le está yendo bien. Bueno, está bien. Bueno, dice, mire, paso a otro tema y es de política. Me encontré con un gordito rubio que dice que trabajó con usted en los SRT y que ahora milita en el radicalismo. Gordito rubio, bueno, no me acuerdo. Hace muchos años ya. ¿Habría muchos? Bueno, por ahí tengo una idea, sí, de quién será. Me dijo, estoy sorprendido y la verdad es que me rectifico de todo lo que presuponía. Dice que le dijo el gordito radical al asesor. La militancia juecista le está poniendo muchas, pero muchas pilas a la campaña. La verdad que estoy sorprendido gratamente. Bueno, había alguna duda de cómo iba a jugar juez en la campaña y todo eso. Tengo otra del radicalismo. En este caso, un viejo radical muy cercano al exgobernador Angelos y me dijo, menos mal que Mestre dio a marcha atrás. ¿Y cómo sabía el asesor que iba a dar marcha atrás? Con este de la basura, porque si no, esto nos iba a generar un ruido muy descalificante en la capital a un mes de las elecciones. Dice, esto nos genera ruido en la ciudad y predispone mal al electorado, dice que dijo ese hombre cercano a Angelos. Y yo le pregunté, dice el asesor, ¿y el pocho qué piensa? Y dice, seguramente lo mismo que yo. Bueno, chismecitos radicales. Pero ya está desactivado todo eso, así que lo vamos a charlar. Guizardi me dice el asesor, fíjese lo que le mando adjunto. Parece que los muchachos de Belgrano salieron el sábado a la noche a matar las penas después de la derrota. Lo que pasa es que el que bebe no conduce y el que conduce no bebe. Mire la multita que le pusieron a una de las joyitas de Belgrano. ¿A quién? No. Me manda la multa. ¿A un jugador de Belgrano? A un jugador de joyita de Belgrano me manda la multa. No te puedo creer. 5.632 pesos la multa. Le estoy tapando la carta. 5.632. Alcoholemia en sangre. Acá dice todo, alcoholemia en sangre. 0,6. ¿Puede ser? ¿Quién es, David? Ay, no tengo, no quiero decirle. Es una de las joyitas. Es un defensor. Un defensor de Belgrano. ¿Vos lo conocés? Ah, vos también lo conocés. Salió a matar. No tiene nada malo que haya salido. El problema es que no tiene que manejar. Que no tenía que manejar. Terminaron el partido y se fueron a matar las penas. Y acá el asesor enganchó la multa. La multa. Pero son dos lados del asesor. 5.632 pesos, eso es lo que vale la multa. Y sí. No alcanzo a ver, yo acá, cuánto es la graduación, este, 0,6 pico, ¿no? ¿Quién tenía? Había chupeteado lindo, ¿no? Bueno, este, ahí le han quitado los 20 puntos del carnet con esto. Claro, y no debería haber manejado él. Claro, claro. Este, acá tengo yo todo. El tema es que la noticia ya se sabía, pero tengo todo. Bueno, no lo puedo mostrar. Se lo voy a guardar. ¿Cómo hago yo con esto? Madre mía. Excelente eso. Bueno. Muy bárbaro. Y ahora, si le quitaron los 20 puntos... Y bueno, qué sé yo, si le quitaron los 20 puntos, tiene que ir a Río Ceballos a hacer de nuevo el curso. A hacer el curso a recuperar. ¿Y el asesor va a hacer un seguimiento a ver si hace todo? Y capaz que el asesor... Pues me pasé de largo, o sea, tengo tan embalado. ¿Y el asesor va a hacer un seguimiento a ver si hace todo? Sí, estoy en bajada y paso de lado. Claro.